Saludos, 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 de que están en el video del video. Son clavos La Fuertura La Fuertura La Fuertura La Fuertura La Fuertura De los lugares más emblemáticos de la tarde Fíjate todo La Fuertura una camineña de un viejo y... el pollo de aquí y ya está aquí está la gente ya está la gente le voy a venir a los piratas y ahí está y ahí está y así va a las tías ahí está ahí está y ahí está y ahí está Saludos para la banda de Acapulco y a todos los que se encuentran en la ciudad de Cali La piscina de la máquina en el choconillo Y la piscina de esta campana Que se van a bajar de aquí Para que se mueble y se mueble de aquí Que se mueble de aquí Y las distintas thrice A menos van a bajar de aquí ¡Ah! Pues esto va a mejorar Se va a bajar de ahí Pues eso va a bajar Y esto va a bajar a pesar de que para atrás el El clima de estos hombros, el recolecto de la parte del edad Y que esta en la pista de la palma Ahí se ve claro que ahí es Vamos a ver de estos paseros ¿Se puede saber? Este es abajo pero no No, 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 no. Un saludo para mi esposa, ¿cuál es la otra canción? ¿No puede? Si, me lo paga la gana. No lo puede, a ver. No, no es una palabra que dice. Si, a ver. Aquí haciendo amigas con el chofer. Salud. Aquí pues vamos a subir a la Glorieta de Puerto Marquez. Ya llegamos. ¿Qué es eso? No, una chulada. No, yo con esa canción me pongo a bailar. No, a mí no me exigen. Vamos a bailar. Yo nomás ocupo la mesa nomás para la vuelta de mi mujer, nada más. Yo no me siento. Bueno, al menos quedé en la birria. Me siento. Saluda a toda la banda de Acapulco. Los que se encuentran en la Unión Americana, compartan el video. Cuídense mucho. No se preocupen por Petra, que aquí se mantiene sola Petra. Echenle ganas ustedes allá, manden los dólares. No se olviden de sus viejitos. Manden, manden dinero a sus viejitos. A su esposa. Si ya tienen otra mujer, sigan mandando, no le hacen. Acapulco. Acapulco. Quiero cantar un bonito, jovencito, jovencito Quiero cantar un bonito, jovencito, jovencito No me voy a decir que te quiero 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 ¿Quieres mandar saludos? Saludos para la banda, no se olviden de Acapulco, estamos luchando contra el vino, pero ahí vamos. Cuidados, cuídense mucho, hoy puede ser un gran día y mañana también.